Si está en Mundo Drama, es porque es buena. Es mi espía en la comisaría. Ya están investigando lo que le sucedió a Ana. No puede ser. Tenemos otro problema. La enfermera Nika Rivera. Ya la encontramos, pero se nos escapó. Tenemos que seguir buscándola. Seguro que los hombres de mamá también la están buscando. ¿Hola? Ana Dimasalang. Soy la enfermera que estaba buscando. Me reuniré con usted. Le ayudaré a testificar contra el senador del mundo. Es mi oportunidad para demostrar que soy mejor que Ana. ¿Cree que puede salirse con la suya con todo lo que hizo? Lo pagará y me llevaré lo que más aprecia. ¡No! ¡Tío! Es la hija del senador del mundo. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué hiciste eso? Se suponía que yo debía recibir el disparo. Yo entregaría mi vida por ti, hijo. ¡Ana! ¡Corran ustedes! ¡No! ¡Puedo cuidarme sola! ¡Ana! ¡Ana! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Ana! ¡Sujétate! ¡Por favor! ¡Vamos, Ana! ¡Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Ana! Lo siento mucho. ¿Qué sabe de la muerte del presidente noble? ¡Ana, yo lo maté! ¿Y quién le ordenó hacerlo? Fue Miranda Ojeda. Solo hay que desenmascarar a las personas que la obligaron. Pero fue solo Miranda quien me habló. No pude hablar con el senador. Si conseguimos acorralar a Miranda, puede que confiese la verdad. ¡Papá! 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 ¡Shh! ¡Está bien! ¡Shh! ¡No llores! ¡Te echo de menos, papá! ¡Siempre estaré a tu lado! Siempre velaré por ti y por Juliana. ¿Cuidas de tu hermana? ¿Qué sucede, Katrina? ¿Todavía estás preocupada por Juliana, papá? Me imagino lo enfadado que estás conmigo por lo que le hice a Juliana, papá. Lo siento. Querida, el amor de un padre no tiene favoritos. Siempre está dispuesto a comprender y a perdonar. No importa lo que hagas, sigue siendo nuestra hija. Tu madre y yo te queremos. Lo mismo ocurre con tu hermana. Hija, nada más queremos que se quieran. ¿Recuerdas lo que te dijimos tu madre y yo? Estén ahí una para la otra. Al final, solo queda tu hermana. ¿Pero cómo, papá? No sé si puedo hacer esto. Puedes hacerlo. Por encima de todo, el amor siempre gana. Te amo mucho. Tu madre y yo te amamos mucho. Yo también te amo mucho, papá. Yo también te amo. Papá. 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 ¿Catrina? Papá. Catrina. Papá. Catrina. Catrina, despierta. Papá. Soñé con papá, Ana. Dijo que él y mamá me aman mucho. Katrina, ellos siempre te han amado. Entre nosotros tú eras la más responsable. Por eso te amaban muchísimo. Pero yo pensaba que solo te amaban a ti. Katrina, yo era la traviesa. Siempre causaba problemas, especialmente a ti, ¿lo recuerdas? Y sin embargo, nunca me dejaste sola. Siempre cuidaste de mi hermana. Por eso cuando nos separamos, tuve la certeza de que volveríamos a vernos. Porque sabía que nuestros padres no querrían que estuviéramos separadas. Ana, lo siento mucho. Realmente lo siento. No le cumplí mi promesa a papá. Se suponía que debía protegerte y cuidarte. Pero dejé que mi ira me consumiera. Por favor, perdóname, ¿sí? Vamos, Katrina. Te perdoné hace mucho tiempo. Porque somos hermanas. Siempre debemos estar juntas. Así que espero que tú también puedas perdonarme. Por las cosas que he hecho para herirte. Yo también lo siento mucho, Katrina, de verdad. ¿Podemos volver a ser hermanas? Por favor, te lo pido. Por supuesto. Por supuesto. Juliana. Gracias, Katrina. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¿De verdad vamos a arreglar las cosas con Ana? Ya me conoces. ¿Qué opinas? Es importante evitar cualquier cosa que pueda hacer enfadar a Gael. Necesitamos que vuelva a confiar en nosotros. No desperdiciemos la oportunidad que nos está dando para que nos vuelva a querer. La idea de que mi hijo se case con Ana no me emociona mucho. Eso no va a suceder. Cuando recuperemos la confianza de Gael por completo, olvidará a Ana. ¡Gracias! ¿Qué? Tenías un simple trabajo, pero lo arruinaste. ¿Qué sucede? La enfermera logró escapar con Ana. Probablemente Ana convencerá a la enfermera para que hable. Fue yo quien la contactó. Seguro que me delatará. Entonces, ¿qué haremos? No tengo otra opción. Encuentra a la enfermera y elimínala. Amigos de Mundo Drama, hoy vengo a decirles que se suscriban. La mayoría de ustedes no están suscritas. No le dan like a mis videos. No hacen comentarios. No comparten. Y yo aquí, esperando que ustedes todos hagan eso. Necesito que se suscriban. Necesito que ustedes me llenen de información. Me den like. Yo vivo de los likes. Me sigan. Compartan mi video. Espero que lo sigan haciendo. Por favor. ¡Háganlo! Katrina. Deja que te ayude. Está bien, yo puedo encargarme de esto. Pero puedes poner la mesa. De acuerdo. Ya está casi listo. ¿Sí? Acabo de recordar cómo éramos en aquel momento. Sí, lo recuerdo. Solíamos correr a la mesa para ponerla porque ambas no queríamos lavar los platos. Después, ¿sí? Y eso enfadaba mucho a mamá. Es muy bonito ver que por fin se llevan bien. Vengan, vamos a comer. Abuela. ¿Así que ahora están bien? Bueno, decidimos superar poco a poco nuestro pasado. Y no conseguiremos justicia para nuestros padres si no nos ayudamos. Me alegra escuchar eso. Con ustedes llevándose bien, podemos hacer justicia. Gracias, Sander. Por cierto, vine a ver cómo se encuentra Nika. ¿Ya ella tomó una decisión? Sí. Ya decidí. Voy a declarar en contra de ellos. Diré toda la verdad. ¡Vamos! ¡Allí están! ¡Es la enfermera! ¡Es la enfermera! ¡Llama a la señora Miranda! Señora, encontramos a la enfermera. Está con la señorita Samantha. Parece que van a alguna parte. Tienes que detenerlas. ¡No lo arruinen esta vez! Atrapa a la enfermera cuando tengas la oportunidad. ¿Entiendes? Sí, señora. Todavía no siguen. Te dije que, papá, no se rendiría tan fácilmente. Vamos, deprisa. Vamos. Espere. Ah, señor, ¿estás seguro de que el testigo va a declarar? Sí, señor. Estoy seguro. Ya viene hacia acá. Muy bien. Gael. Ana. Estoy lista. ¿Qué? Arnel, Eric, no se atrevan a acercarse a mí. Señora, solo díganos, ¿a dónde lleva la enfermera? ¿Qué? Yo no sé nada. Señora, no tendremos opción. Si no, nos lo dice. Me alegro de que esté aquí ahora. Un momento. Es Sander. Hola, Sander. Sí, llegamos bien a la comisaría. Nos veremos más tarde. ¿Cómo están? Están bien. Ahora nos toca a nosotros. Hice todas las gestiones necesarias. Están listos para tomar su declaración. Bien. Oficial, está lista. Oigan. ¿Nos buscan? ¡Sander! ¡Oh, Dios mío! ¡Eric! ¡Oh, Dios mío! Sander, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y ustedes, están bien? Supongo que el plan funcionó. Será mejor que los llames, Sander Sí, claro Vamos Vamos Encuentren a esa enfermera No se detengan hasta que la atrapen No es cierto que el expresidente Dime, ¿no es ella? Mírala Me indicaron que le inyectara insulina Eso afectó todos sus órganos Y enseguida entró en coma diabético Le causó la muerte Pero créanme Me arrepiento de lo que hice Pero díganos, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es su razón para matar al expresidente? Me lo ordenó Miranda Ojeda Ella era la jefa de personal del senador del mundo Ella y sus socios conspiraron Para matar al presidente Estoy dispuesta a demostrarlo De hecho, ya di mi declaración a la policía Estoy dispuesta a cooperar con las autoridades Y a divulgar lo que sé Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias A la familia del presidente noble Así como al pueblo Esto no puede ser No se preocupe ahora Hizo lo correcto Seguro que su familia está orgullosa Tuvo el valor de hacer esto por ellos Gael, Ana Catrina Ana, ¿qué ocurrió? Ya está hecho Declaró ante la prensa Y también lo hizo ante la policía Gracias a los tres Los hombres de Salvador no pudieron acosarnos Gracias a ti, Catrina No es nada ¿Cuál es el plan ahora? Seguramente los policías Vigilan las acciones del tío Pero Nika tiene que pasar por el interrogatorio Porque ocurrió hace años Tienen que verificar la veracidad de sus declaraciones Y descartar cualquier motivo personal Después la policía se coordinará Con el equipo jurídico de la familia noble Para una causa penal contra Miranda Investigarán la participación de Salvador en ella También es posible que citen a Nika para la investigación del Senado ¿A dónde irá Nika ahora? No se preocupe Estaré bien aquí Todo está bien Tengo que pagar mi error Estoy lista Para recibirlo Sé que hice lo correcto Además, no estoy sola Gracias a todos ustedes Escúcheme muy bien Quiero que investigue si Salvador o Miranda Tienen una cuenta en este banco O si tienen alguna relación con este banco Banco Internacional de las Bahamas Bien Es muy importante que investigue ¿Dónde esconden el dinero que me robaron? Porque no voy a permitir que usen ese dinero para volver al poder Mi familia necesita ese dinero Así que por favor haga lo que pueda Muy bien, me pondré a trabajar Adiós Gracias No puedo entender ¿Por qué esa enfermera Nika Rivera me está implicando? Nunca he hablado Ni conozco a esa mujer Señora, ella dijo que usted la sobornó ¿Tiene alguna prueba? ¿Como su teléfono o un depósito bancario? Tal vez habrá alguien que pueda confirmar su declaración ¿Alguien nos vio a las dos juntas? Le aseguro que nadie lo hará Porque sus declaraciones contra mí son falsas Miranda tiene razón Senador Llegó justo a tiempo, señor ¿Puedo preguntarle sobre la declaración de Nika Rivera? Muy bien Si esto aclara la situación ¿Podría decirme dónde estaba usted el 30 de diciembre de 1999? ¿30 de diciembre? Eso fue hace mucho tiempo Creo que estaba preparándome para el año nuevo ¿Pero conoce a Nika Rivera? Sinceramente no la recuerdo Pero cuando la vi por televisión dando esa conferencia de prensa Y se presentó como la enfermera del presidente noble Me pareció familiar Porque recuerde, yo visitaba al presidente noble con mucha frecuencia ¿Pero tiene algún motivo para identificarlos a usted y a la señora Ojeda como Los autores intelectuales de la muerte del presidente noble? Es Ana de Mazalán Usted la conoce Ella llevó a Nika Rivera a las autoridades, ¿verdad? Sus motivos son cuestionables Está utilizando a Nika Rivera para llegar al senador ¿Entonces está diciendo que no tuvo nada que ver? Bien, ya que somos inocentes ¿Cómo podríamos hacer eso? El presidente era como una figura paterna para mí Además, si esa enfermera dijera la verdad ¿Por qué tardó tanto en hablar? ¿Y lo hace ahora en elecciones? Eso es todo por ahora Este es un caso antiguo Así que tenemos que investigar todos los ángulos posibles Puede que la llamemos para interrogarla Así que le aconsejamos que no salga del país Mientras tanto Muchas gracias, senador Adiós Eres brillante No lo celebres aún, salvador Nuestros problemas no han terminado Las acusaciones contra ti se acumulan Seguramente que eso afectará a tu imagen pública Eso no me preocupa Si tú estás aquí, resolverás todo Les ganaremos en su propio juego Tenemos que encontrar a alguien más para que cargue con la culpa ¿Quién sería? Presidente Montemayor Sí, lo vi en televisión Tenemos mucho que hablar ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta comida? Para celebrar el éxito de su misión Sabemos que no fue fácil Lástima que los hombres de salvador Se escaparon Lo que más importa Es que Nika habló Y eso sucedió porque ustedes trabajaron juntos Y con todo lo que ha sucedido Nos hemos ganado la oportunidad de ser felices, ¿o no? Lo sé, ¿verdad? Vamos a comer, Ana Comamos ahora Todos tomen un plato Comamos juntos Muy bien Fideos Vamos Coman ustedes Qué delicioso Gracias Toma un poco Por una vida más larga Parece que solucionaron las cosas Ella me salvó cuando estábamos con Nika Me alegro de que estés bien Gracias Ve y come De acuerdo Oigan todos, miren Papá es tendencia en internet Y todos están enfadados con él Todos están del lado de Nika Seguro que a salvador le está dando un ataque ahora Estará buscando la manera de salirse de esto Es bueno que estés con ellos, Gael Podrías conseguir información sobre sus movimientos Gael ¿Estás bien? Tomé el apellido de salvador Soy un del mundo ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Creía que estabas enfadado Sí, Sander Pero a pesar de todo esto Sé que me quieren Sé que quieren que seamos una familia Y si las cosas fueran diferentes Lo seríamos Y seríamos felices Pero sé que es muy tarde para eso Gael Sé que esto es difícil para ti Aunque no lo digas Sé muy bien que los quieres A pesar de todo lo que han hecho Toda tu vida has estado con ellos Y también te quieren Eso no significa que sean buenas personas Sigue con lo que estás haciendo Tienes razón, Samantha Si pudiera usar todo su amor para convencerlos de que se rindan Sin duda lo haría Solo quiero que esto termine, Ana Ustedes dos deberían comer primero Son tan dulces Son como el postre Vamos a comer Toma un plato Bien Sam, ¿quieres un poco? Sí, mamá Toma Claro ¿Qué es lo que quiere? Que me perdone No me haga reír, Miranda Después de lo que dijo ¿Cree que podría perdonarla? Tenemos problemas mayores por culpa de esa enfermera Todos nuestros nombres están en juego Debemos trabajar juntos ¿Qué quiere que haga? Es su problema ¿Yo? ¿Quién planeó matar a Noble? ¿Quién se benefició de eso? ¿Qué quiere que le diga? Sí, mandé matar a Noble Pero nunca pensé que volvería a perseguirme Si hubiera sabido entonces que llegaría a esto Ya habría mandado matar a esa enfermera Tengo una solución para esa enfermera Le vamos a dar mucho dinero para que no hable ¿Por qué cree que aceptará? Ya mató antes por dinero ¿Cree que se negará? Si lo único que tiene que hacer es cerrar la boca ¿Cómo encajo en esto? Sabe que en mi cuenta, al igual que la de Salvador Están congeladas por culpa de su ex esposa No podemos retirar ninguna cantidad de dinero Ahí es donde entra usted ¿Cree que puede engañarme, Miranda? La conozco bien Es mucho más astuta que Salvador No puede engañarme Con todo lo que está sucediendo No tengo tiempo para jugar Si no quiere ayudar Yo misma le pagaré a esa enfermera Es lo que quiere Pero le diré una cosa Que lo culpe a usted Pasará a la historia Como el presidente Que tuvo que asesinar Para lograr acceder a esa posición ¿Por qué no me sorprende? ¿Es suficiente? Más que suficiente Si hubiera sabido Entonces que llegaría esto Ya habría mandado matar a esa enfermera Más antigua que su historia Ancestral como sus dioses Y tan eterna como el amor La bulliciosa ciudad sagrada de Benares Custodia inexorables tradiciones Que son una condena a vivir en blanco y negro Es mejor mantenerse alejado de una viuda Esta es la historia de Dani Una joven viuda atrapada en un mundo Que la condenó a vivir Muerta en vida Y de Biplan Un despreocupado y rico heredero Cuya vida Dará un giro inesperado Cuando tropiece con la inquietante Dama de blanco Una batalla por la felicidad En la ciudad eterna Porque no todas las historias de amor Son de color rosa Blanco es el color del amor Sam Mamá Sé que es muy difícil Para ti verlos juntos Pero te aseguro que Como cualquier otro desamor Sentirás dolor al principio Algún día te acostumbrarás Escucha, Samantha Olvidarás todo el dolor Que sentiste Y finalmente Con suerte Te alegrarás Mucho por ellos Eso espero, mamá De verdad Porque no sé cuánto tiempo Podré soportarlo, ¿sabes? Yo solo quiero llevarme Bien con mi hermana Pero A veces siento Muchos celos de ella, mamá Ella tiene el tipo de vida Que yo quería El tipo de vida Que he soñado Quería pasar mi vida Con Gael Sam Dime, Rasha De acuerdo Está bien Me ocuparé de eso Sí Adiós ¿Es sobre tu negocio? Sí Ya se cerraron Cinco sucursales, mamá Ahora se cerró La oficina central Los empleados Se quejan Porque no hay presupuesto Para ellos Sam Hablé con mi amiga Nicole Ella me dio Un préstamo Para ayudarte No es mucho Pero te ayudará A pagar tu deuda Como mínimo Mamá Gracias Te lo devolveré Cuando liquide Todas mis propiedades No te preocupes Querida Saldremos adelante Te lo prometo Katrina Les daré un poco De privacidad Sí Katrina ¿Estás bien? ¿Hay algún problema? Nada Es que he estado Muy emocionada Por estos últimos días Pero Estoy bien ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Solo quiero agradecerte Lo que hiciste antes No dudaste En ayudarnos A todos Como un equipo Y lo hiciste muy bien Tú eres Mi responsabilidad Te lo dije ¿Lo recuerdas? Empezaremos de nuevo Como una familia Como soy tu hermana mayor Te voy a proteger Siempre ¿De acuerdo? Si hubiera sabido Entonces Que iba a llegar A esto Ya habría mandado Matar a esa enfermera ¿Se difundió Por internet? Sí Seguro que ahora Montemayor Está en apuros Esto no puede Usarse en el tribunal Pero igual Acabaría Con su carrera Definitivamente Ya nadie le creerá Adelante Señora Señor Sí La prensa Se encuentra allá afuera Déjalos pasar Nos enfrentaremos a ellos Sí, señor Señora Ojeda ¿Escuchó la grabación Filtrada del vicepresidente Montemayor? Sí Ya la escuche ¿Qué puede decir de eso? Estoy agradecida De que la verdad Haya salido a la luz Pero también Me entristece un poco Está claro Que es una violación A la intimidad Del vicepresidente Montemayor Está diciendo Que el contenido De la grabación Es cierto He hablado Con el vicepresidente En varias ocasiones Y sé que esa Era su voz Por lo tanto Sí Todo lo que escucharon En la grabación Era cierto Señora ¿Esto significa Que usted fue su cómplice? La enfermera Del presidente Noble Dijo que usted Le ordenó hacerlo Eso no es cierto Yo nunca haría eso Nika Rivera Y el vicepresidente Montemayor Son los que Trabajaron juntos Solo tratan De desviar La culpa De ellos A otros Tengo pruebas Aquí están Miren Están juntos Ahí Eso significa Que se conocen Si el vicepresidente Montemayor Fue el que Planeó Todo sobre La muerte Del expresidente Noble Entonces Él y Nika Rivera Son los implicados Pero el senador Y usted Estaban en el video De Montemayor No niego Que hayamos Hablado Con el vicepresidente Montemayor Pero la verdad Es que no sabía A qué se refería En ese momento Solo me di cuenta Después Que era sobre El asesinato Del presidente Noble Él y Nika Rivera Eran los únicos Que lo sabían Además No teníamos Nada que ganar Con eso El senador Del mundo Entonces Solo era Gobernador ¿Quién sustituyó Al presidente Noble? ¿No fue Montemayor? Sus motivos Serán claros Espero que Las autoridades Se den cuenta ¿Usted tiene Pruebas De sus acusaciones Contra el vicepresidente Montemayor? Las tengo Me sobornó Con esto Me dio Este cheque Para lograr Que yo pudiera Callarme Nos amenazó A mí Y a mi familia Por nuestro silencio Y si es necesario Prometo Que estoy Dispuesta A colaborar Con las autoridades Es todo Por ahora Gracias Gracias Mamá ¿Qué estás Haciendo? Estoy Defendiendo A nuestra Familia No No lo haces La estás Arruinando Aún más Estás Añadiendo Más A tu lista De crímenes ¿Esta Es la familia Que tanto Querías? ¿Una familia Construida Con mentiras? ¿Cómo Podemos Ser felices Si no Podemos Ni con Nuestra Conciencia Mamá Gael Esta es La única Forma De mantener La familia Unida Reconozco Que se me Pasó Por la Cabeza Que podemos Ser una Familia Completa Pero Basándome En sus Acciones Solo Me están Demostrando Que es Imposible Porque Siguen Dejando Que la Codicia Los Consuma Por Completo Eso No es Cierto Gael Todo Lo que Hacemos Es Solo Por el Bien De Nuestra Familia Si quieren Que nuestra Familia Esté Completa Les daré Una Última Oportunidad Así que Hagan Lo Correcto Si lo Hacen Consideraré Formar Parte De la Familia La Policía Le hizo Una Invitación Al Vicepresidente Montemayor Para Interrogarlo Por La Muerte Del Expresidente Noble Señor Tiene Algo Que Decir Solo Queremos Saber Si Las Acusaciones De La Señora Miranda Ojeda Son Ciertas Señor Esto Fue Después De Que La Jefa De Gabinete Del Senador Del Mundo Miranda Ojeda Revelara Que Fue Sobornada Por El Vice Presidente Por Su Silencio Y Yo Pensaba Que Habíamos Ganado Pero Papá Se Ha Vuelto A Salir Con La Suya ¿Qué Nos Quedaremos Sin Nada Para Atacarlo A Él No Nos Detendremos Señor Soy Inocente Tengo La Conciencia Limpia No Pueden Demostrar Nada ¿Qué Te Dije? Sabía Que Encontrarías La Manera De Resolverlo Mientras Me Escuches Todo Irá Bien Lo Sé Tengo Algo Para Ti ¿Qué Es Esto? Ábrelo Salvador Hemos Estado Afrontando Mucha Tensión En Estos Días Así Que Te Traje Esto Para Que Recuerdes Lo Importante Que Eres Para Mí Gracias Salvador Es Perfecto Te Queda Muy Bien Perfecto Para Ti ¿Qué ¿Qué Sucede? Me alegro De que Seamos Capaces De Superar Nuestros Problemas Pero No Estaré Contenta Si no Tenemos A Nuestro Hijo Con Nosotros No Te Preocupes La Investigación Del Caso Aún No Ha Terminado Lo Sé Pero Por Alguna Razón Salvador Tiene Una Respuesta A Cada Cosa Que Hacemos Es Como Si La Justicia No Nos Apoyara Creo Que Llegó El Momento De Intervenir Soy Su Hijo Y Ningún Hijo Quiere Una Familia Acabada Me Equivoqué Con Ellos Son Demasiado Ávidos De Poder No Les Importa Quienes Pisotean Y No Cambiarán Ni Siquiera Por Mí No Te Preocupes Ana Voy a hacer Lo que Debería Haber Hecho Hace Tiempo Pienso Lo Mismo Pero Después De Todo Lo Que Nos Ha Dicho No Creo Que Pueda Convencerlo Salvador Te Has Planteado Dejarlo Todo Vamos a Instalarnos En un lugar Tranquilo ¿De qué sirve Todo nuestro Trabajo Si a cambio Perdemos A nuestro Hijo Gael Aún está A tiempo De cambiar De opinión No te Preocupes Verás Que te Daré La vida Que tú Deseas La que tú Te mereces Lo haremos Realidad Cuando cumpla Mi sueño Y haya asegurado El futuro De Gael Solo tenemos Que llegar A su lado Débil Bueno Estoy dispuesta A hacerte Un descuento Especial Fuimos Buenas Amigas Cuando Estábamos En la Universidad Me Acosabas En la Universidad ¿No Te Acuerdas? Eso Es Cosa Del Pasado Ya Ni Siquiera Lo Recuerdo De acuerdo Sam Estoy Dispuesta A Comprarlos ¿Lo Harás? ¿Sí? Por Este Precio ¿Cómo? ¿Todo? ¿Sí? ¿Te burlas De mí? Vamos Samantha ¿De verdad Crees Que me Encontraría Muerta Llevando Uno De tus Diseños? Tu Reputación Ya Está Arruinada La Verdad Sería Muy Embarazoso Sinceramente Solo Voy A Hacer Nuevas Joyas Con Ellas ¿Cómo Te Atreves? Bueno Fuiste Tú Quien Se Acercó A Mí Y La Verdad Apesta Desesperación De todas Formas Nadie Te Obliga A Venderlas Parece Que Todo Se Está Arruinando ¿Qué Haces Aquí? Vine A Hablar Con Alguien De Mi Campaña ¿A Dónde Vamos Esperen ¿A Dónde Me Llevan? Acompáñenos Señor Tus diseños Eran Muy Solicitados Pero Ya Veo Que No Es Así Tus Tus Piezas Ya No Tienen Valor Son Inútiles Reflejo De Quien Las Hizo Eso Te Sucede Por Estar En Mi Contra De No Haber Hecho Eso Seguiría Siendo Una Mujer Poderosa E Influyente Lo Sabía Papa Tú Has Arruinado Mi Negocio Sabes Lo Importante Que Era Todo Esto Para Mí Y Porque Me Culpas De Lo Que Sucedió Tú Eres La Fracasada Eres Incapaz De Gestionar Tu Negocio Por Eso Te Sucedió Esto Lo Lamento Pero Te Recuerdo Algo Ahora Estamos A Mano Porque Tú Arruinaste Mi Vida Yo Solo Estoy Devolviéndote El Favor Regresa Con Tu Querida Hermanita Ustedes Son Tal Para Cuál Vas A Llor Tú No Lo Creo Necesito Salir De Aquí Les diré Todo Lo Que Sé Yo Lo Ayudaré Tenemos Que Silenciarlo Guardia Testificaré En Contra De Papá ¿Estás Segura? Si Yo Caigo Me Lo Llevaré Conmigo ¿Qué es esto, Anna? Queremos ver la caída de ustedes dos Él intentó matarme No pueden confiar en esta mujer Yo soy inocente de todos los cargos Es el mayor negocio de contrabando de armas del país Y es mi padre quien lo dirige Vidas Vidas Separadas Vidas Si Gracias por ver el video.